...socialista y ese apoyo unánime que hoy ha representado Rubalcaba después de la Ejecutiva, ¿es así? Bueno, yo creo que Rubalcaba hizo una Ejecutiva con bastante libertad y en ese sentido tiene una Ejecutiva bastante compacta. Yo creo que en la Ejecutiva no hay grandes problemas ni grandes divisiones. Es cierto que en algunas federaciones se están oyendo voces más críticas, pero creo que no en la Ejecutiva. Y si me permites, ya que me dabas la palabra, decía Bono, José Bono, que hacía el paralelismo. Yo me presenté para ser presidente y secretario general. Es que no necesariamente va unido. Lo digo porque a mí me parece lógico lo que dice Rubalcaba cuando argumenta que se le ha elegido por un plazo de cuatro años. Y es cierto. Y además fue elegido hace poco tiempo. Pero también nos hemos dotado de un mecanismo de primarias abiertas a la ciudadanía de donde tendrá que salir nuestro candidato a la presidencia del gobierno. Y por tanto, estamos hablando de cosas distintas. Lo digo en parte para que entendamos también que Rubalcaba es el secretario general del partido que tiene la legitimidad para serlo, porque se le ha dado un mandato de cuatro años, pero que eso no necesariamente le lleva a ser nuestro próximo candidato a la presidencia del gobierno. Miguel, o a lo mejor sí te lo queremos buscar, pero lo que está claro es que Rubalcaba no es el único problema del sol en este momento, sino también tenéis mucho que pensar, mucho que refundar. Sin duda. Yo no diría ni siquiera que es un problema. Secretario general, y no, Marisol, te lo agradezco a tus palabras, pero en cualquier caso, hay voces en el partido que hablan de primarias. No son voces. Esto lo hemos aprobado en un congreso. O sea, quiero decir, va a haber primarias para elegir a nuestro candidato. Y seremos el primer partido que lo haga en unas primarias amplias al estilo francés. Va a haber primarias. Y por tanto... ¿Te presentarás? No, por supuesto. ¿Después de la candidatura de Marisol? Por supuesto que no. No, ahora no, mamen, pero dentro de cuatro años vamos a ver. Es verdad, pero coincido en que tenemos muchos problemas que tenemos que ir resolviendo, sin ninguna duda, y que estamos atravesando un muy mal momento. Y Elisa, por supuesto que tenemos que pedir perdón.